A la cuenta de 1, 2 y 3. ¡Oh no! ¿Y ustedes? Vamos, intentémoslo con este. Intentémoslo con este. Vamos a ver qué. Vamos a la cuenta de 1, 2 y... Espérense, espérense. Así está, paso, paso, paso. ¿Quieres saber qué? Cállese, déjate mirando. ¿Quieres saber qué? Es el drama, mírame la cara, por favor. Lo hubiera estado adivinando aquí. Sí, mirátenme la cara, ella está nerviosa. ¿Ustedes? ¿El drama varón? ¡Era! ¿El drama varón? ¡Era! Bueno, vamos, a la cuenta de 1, 2 y 3. ¡Oh Dios! ¿Qué? ¿Y el lobo? ¿Y el lobo? No, no, no. Bueno, vamos a ver qué está pasando. Vamos a ver qué está pasando. Vamos a ver qué está pasando. Amigas, vivas y así. Adiós. Gracias por ver el video.